Dios los cría y el diablo los junta. Este dicho es perfectamente aplicable a esta especie de foro sobre democracia y libertad, organizado por el escribidor Mario Vargas Llosa, y que reúne a lo más graneado de dirigentes políticos que practican el odio y hasta el terror. Efectivamente, este evento celebrado en Madrid no es sino el símbolo de la desfachatez y del caradurismo de personajes de ultraderecha, como el argentino Mauricio Macri y el venezolano Leopoldo López, entre otros, para protagonizar la reunión de la Legión del Mal. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa está en búsqueda de investigadores. ¿Quieres ser uno de ellos? Los detalles al final del video. Un evento patético, indignante y hasta repugnante. Es el que acaban de realizar en Madrid, España, un grupo de pseudo notables para hablar supuestamente de democracia y libertad, generando cientos de comentarios, pero de rechazo. La verdad es que la actividad organizada por el nefasto novelista Mario Vargas Llosa no fue sino una idea macabra para juntar en una especie de cumbre borrascosa a personajes como los venezolanos Leopoldo López y María Corina Machado. Este tal décimo sexto foro atlántico Iberoamérica, democracia y libertad, celebrado en el Hotel Wellington de Madrid, reunió como ponentes a los vomitivos expresidentes Sebastián Piñera, Mauricio Macri, Iván Duque y al gris, pero peligroso, Felipe Calderón de México. Lo cierto es que este foro llamó la atención a miles de seguidores y estos, especímenes para catalogarlos como lo más indignante en cuanto al nivel político de América Latina, que pudo reunir a personajes de la talla de timadores, tracaleros y hasta mitómanos. Tanto así que el propio sociólogo y politólogo Atilio Borón se refirió al contubernio como una jauría de reaccionarios. Inspirados por la prosa engañosa del ambiscón mayor del imperio, son los saqueadores y crueles represores de sus pueblos, dispuestos a entronizar el fachismo en nuestra América. Más claro, no canta un gallo. No conforme con ello, el también escritor argentino alegó en su cuenta de Twitter que esta cumbre desconcertante son los vendepatrios los invitados a este evento, por lo tanto, no pasarán y tendrán su merecido. Se cree que esta reunión en España, que no ha sido la única en Madrid, buscaba defender y promover principios, buenas políticas e ideas para dar, de una vez por todas, la batalla cultural e ir por un plan para erradicar el socialismo del planeta, el mismo plan trasnochado de siempre. Paradójicamente, a la cumbre, igualmente, se le etiquetó como un evento lleno de debate y de búsqueda de soluciones a problemas de países, que cuando ellos fueron gobernantes, los dejaron cuando menos en un desempeñadero, sumidos en la pobreza o destruidos por el odio y la venganza. Pero veamos un detalle. ¿Cuál es el valor moral del foro? ¿Quiénes son sus nefastos conferencistas y qué trascendencia tiene él mismo? No tiene trascendencia y mucho menos algo que ver con la ética política de esos personajes que destilan rabia y veneno por los pueblos dignos. Si nos vamos a los venezolanos que participaron, Leopoldo López y María Corina Machado, no se sabe quién es peor, si ella o él. El primero desbancó a la estatal PDVSA en una oportunidad para hacer su campaña. Igualmente participó y organizó golpes de Estado y lo más ruin, aupó la imposición de más 900 sanciones contra el país bolivariano. En el caso de María Corina Machado, es campeona en rechazo dentro y fuera de suelo venezolano. Tanto así que ha pedido a gritos la intervención estadounidense, violando no solo la Constitución venezolana, sino la propia soberanía y autodeterminación. Pero veamos uno de los más radicales en esas líneas del mal. Mauricio Macri, expresidente de Argentina, llegó a convertirse en referencia mundial, pero como mago, pues está acusado de desaparecer 44 mil millones de dólares de las arcas del país y que fueron asignados por el Fondo Monetario Internacional para ese país. Otro caso es del expresidente colombiano Iván Duque. Y este sí, es verdad que se perdió de lote. Y es que Colombia quedó vuelta añicos durante su mandato con un permanente conflicto armado, economía por el suelo, pobreza y demás. Nos detenemos en este país suramericano porque es bueno recordar cómo el 2021 fue particularmente conflictivo gracias a que el líder uribista implementó reformas tributarias que incendiaron a ciudades y especialmente a la capital Bogotá. Otro que merece una mención especial, pero por lo fatal que gobernó, fue el chileno Sebastián Piñera, hoy acusado por delitos de lesa humanidad, generados en disturbios del 2019 a marzo del 2020. Esto sin contar lo atroz que fue su gobierno, especialmente por el accionar de los carabineros. Siguiendo con este contexto, tenemos a Felipe Calderón, expresidente mexicano, quien posee nada más y nada menos que una investigación por sustancias prohibidas y tráfico de armas, además de fraude electoral contra el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador en el 2006. Pero dejemos de caracterizar a estos tristemente célebres conferencistas para contarles que mientras ellos se enfrascan en montar foros y congresos para fomentar el odio y el terror, hay pueblos y países que hoy también se unen para lo contrario. Hacemos referencia a la celebración del Foro de São Paulo en Brasil, que congrega representantes de más de 250 organizaciones políticas, inaugurado por el presidente Lula da Silva, quien ratificó su condición de izquierda. Por eso, en su edición, 26 de este foro bajo el lema Integración Regional para avanzar en la soberanía latinoamericana y caribeña, busca ser un lugar de intercambio y articulación de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda. Igualmente, este espacio, que no se hacía presencial desde el 2019 en Caracas, significa hoy que la izquierda es protagonista de una intensa lucha por la defensa de los derechos políticos, económicos y sociales de los pueblos, mientras que la derecha imperialista transita la ruta del golpismo y de la ilegalidad. Con ese mismo espíritu de paz, igualdad, tolerancia y resistencia, surgió el Congreso Internacional de los Pueblos, que se instaló en el 2021, cuyas luchas son de la misma intensidad, tanto en Colombia como en Venezuela, pero sobre todo, por la paz. El de Venezuela, realizado bajo la modalidad de un pueblo libre, participativo y protagónico, en resolución que lucha por su soberanía. Estas cumbres y congresos en espacios como la UNASUR, la RUNASUR, con el precursor Evo Morales, organismos multilaterales como la CELAC, que persiguen a toda costa la integración latinoamericana y caribeña como dignos ejemplos ante la barbarie. Finalmente, hay que concluir que mientras el escribidor Vargas Llosa siga tratando de oxigenarse y llenando sus bolsillos con este tipo de eventos, llamando al odio y al terror, no es menos cierto que en la patria grande sobra dignidad para rechazar que se vuelva a reunir esta legión del mal. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos Conocimiento de la actualidad en política internacional Manejo básico de Photoshop Computadora e Internet estable Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo prensa.alternativa.capacitacion.gmail.com Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de Prensa Internacional. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!